Todos los estudios que se realizaron durante el siglo XIX y también en el siglo XX han advertido sobre la poca profundidad que tiene el gran lago de Nicaragua a lo largo de su cuenca, pero hasta ahora nunca se había hecho una medición específica de la profundidad del lago en la ruta canalera que ha seleccionado la empresa china HKND. El pasado 27 de septiembre las cámaras de esta semana navegaron a lo largo de la ruta canalera en el lago para documentar paso a paso la medición de su profundidad. Wilfredo Miranda conversó además con ingenieros, científicos, ecólogos y expertos en recursos hídricos y nos cuenta la historia de la amenaza que se cierne sobre el lago Cocibolca. Esta es la ruta del gran canal que escogió la empresa china HKND. Se trata de 278 kilómetros de longitud, de los cuales 105 atraviesan el lago Cocibolca. El lago de Nicaragua siempre ha estado en la mira de la aventura canalera. Desde el siglo XIX, con los gobiernos de Estados Unidos y ahora con el empresario chino Wang Ying, se han concebido decenas de proyectos, bajo la premisa de aprovechar el lago para la navegación de grandes buques. Pero pocos han realizado estudios científicos sobre la profundidad del lago y las implicaciones del dragado que tendría que hacerse para lograrlo. Tendrían que dragar casi toda la ruta porque estamos hablando que solo un tramo de unos 15 kilómetros de los 105 tiene una profundidad de más de 80 pies. Si estamos hablando de barcos de 20 metros de profundidad, entonces prácticamente tienen que hacer la zanja en todos los 105 kilómetros. Juan Sebastián Chamorro, capitán de la lancha Calixto, y Pedro Joaquín Chamorro, timoneando la bachi, acompañaron al equipo de esta semana en una expedición para medir la profundidad del lago en la ruta canalera. Utilizando un moderno sonar de visión lateral Hummingbird 980, se midió la profundidad del lago, siguiendo la ruta proyectada por HKND. Este es un sonar de alta definición que no solamente mide la profundidad, sino que mapea de manera lateral aproximadamente unos 300, 400 pies a ambos lados, de tal manera que uno puede tomar una fotografía, una imagen, un video de un canal de aproximadamente unos 600 pies de ancho para ver cómo se comporta el agua. Durante nueve horas navegamos más de 200 kilómetros, recorriendo la ruta ida y vuelta. El aparato calculó que solamente unos 15 kilómetros de los 105 que tiene la ruta, o sea menos del 15%, posee una profundidad máxima de entre 27 y 30 metros. El resto del tramo, que es la mayoría de la ruta, marcó profundidades medias de entre 6 y 18 metros, y por lo tanto requeriría un dragado de gran envergadura para alcanzar el nivel establecido por la empresa china. En julio de este año, el ingeniero de HKND, Don Yun Song, explicó que el canal medirá entre 230 a 250 metros de ancho, y su profundidad oscilará entre los 27 a 30 metros. El lago es un lago sumamente seco, sedimentado, pero yo no me había imaginado que en la costa de Chontales, ahora, como ustedes vieron ahí cuando salimos, es tan, tan, pero tan seco. O sea, pensar hacer un canal ahí interoceánico solo porque hay un lago, ahí parece que es un disparate, un disparate. En primer lugar, porque hay que hacer un dragado monstruoso. La expedición de esta semana zarpó desde la costa de Rivas, en Obrajuelo, cerca del río Las Lajas. La zanja del canal saldría del lago, cortando la franja del Pacífico por este pequeño poblado. Los marineros de la expedición transpusieron el mapa presentado por HKND para obtener las coordenadas aproximadas de la ruta. Los cinco puntos que se escogieron fueron traslapando la ruta que está supuestamente proyectada del canal con una ruta real hecha con GPS. Desde Obrajuelo al punto H2 se registran 5 kilómetros de distancia. De H2 a H3, ubicado frente a la costa de Ometepe, fueron 24 kilómetros. De H3 a H4, al norte de la isla La Zanata, 29 kilómetros. De H4 a H5, ubicado al norte de Solentiname, 36 kilómetros. Y de H5 al Tule, donde la zanja del canal volvería a cortar tierra firme para salir hacia el Caribe, 14 kilómetros de distancia. La ruta del canal dentro del lago se dividió por tramos para facilitar la medición, conforme al mapa de HKND. El sonar determinó que la profundidad entre Obrajuelo y H2 varió desde 2 metros hasta 8.7 metros. El segundo tramo entre H2 y H3, el fondo del lago se profundiza paulatinamente, pasando un punto intermedio de 12 metros hasta llegar a los 18. El espacio de H3 y H4 es el que mayor profundidad marcó. El sonar determinó en un área longitudinal de 5 kilómetros, profundidades entre los 18 a 36 metros. Otro espacio de 5 kilómetros, en que la profundidad disminuye de 36 a 12 metros. Yo calculo en la ruta que hicimos que solamente en un 10% de todo el recorrido no es necesario hacer un dragado, que es precisamente lo que le llaman la fosa de San Ramón, que va de San Ramón hacia la Zanata y la ruta la corta transversalmente, no la corta paralelo. Esta fosa está ubicada cerca de la isla de Ometepe y se orienta de oeste a este, en dirección a Solentiname. Esta depresión está registrada en un mapa de 1899 elaborado por los estadounidenses y en otro realizado por el Infonac en 1972. En el penúltimo tramo, de H4 a H5, el fondo del lago pierde profundidad a medida que la ruta avanza. Se registra un Honduras promedio entre 9 y 6.7 metros hasta finalizar el tramo. Por último, de H5 al Tule, la profundidad disminuye de 6.7 metros a 2.7 metros, aun cuando todavía hacen falta 4 kilómetros para llegar a la costa. En este momento estamos en el extremo este de la ruta, esta es la desembocadura del río Tule y venimos desde Orajuelo, hicimos un corte pasando por la isla de Ometepe hasta llegar a este punto, o sea que recorrimos toda la ruta que se ha definido los 105 kilómetros de ruta. Nicaragua no cuenta con un estudio de batimetría actualizado del Gran Lago, sin embargo, los resultados de esta medición demuestran que la poca profundidad del Cocibolca no ha variado mucho. Excavar una zanja que permite el paso de los buques post-Panamax tendría repercusiones ambientales monumentales. El dragado por sí mismo es un megaproyecto, ya que se tendrían que remover cientos de millones de toneladas de sedimentos, literalmente, y no es una vez que lo vas a hacer, porque las corrientes acutres van a rellenar la zanja y eso puede impedir la navegación, entonces eso se tiene que hacer repetidamente. El doctor Pedro José Álvarez es director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Rice en Houston, Estados Unidos. Calcula que por cada metro cúbico de sedimento que saqué, estamos hablando fácilmente de más de una tonelada por la gravedad específica que tienen los sedimentos. Según la autoridad del Canal de Panamá, para su ampliación se extrajeron 41 millones de metros cúbicos de sedimento en toda la ruta, desde el Atlántico, pasando por el Lago Gatún y el Corte Culebra al Pacífico. Si la comparamos con las excavaciones que se hicieron en Panamá, esto significaría que nosotros tendríamos que multiplicar por 20 veces lo que ha hecho Panamá. El ingeniero Jaime Matus es presidente de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos. Además, ha sido consultor independiente para organismos como el PNUD y el BIT. Su cálculo se refiere únicamente al Lago Cocibolca. Sacamos profundidades promedio, las diferenciamos contra la profundidad que puede tener el canal, que se ha dicho que anda por los 28, los 30 metros. Nosotros asumimos los 30 metros. Hacemos la diferencia entre ellas y encontramos una profundidad media de excavación. Matus calcula que HKND tendría que excavar aproximadamente 585 millones de metros cúbicos en los 105 kilómetros de la ruta canalera en el Cocibolca. Según el ingeniero Matus, el sedimento generado con el regado del Cocibolca podría cubrir la mitad del municipio de Managua si se esparce una capa de 3 metros de altura. Son 300 millones de metros cúbicos y cada metro cúbico son más de 2 toneladas, 2 toneladas y medio, 300 son 700 millones de toneladas. El ingeniero César Avilés estuvo a cargo del dragado de Blufi y la Sandy Bay y dirigió operaciones en los puertos de Granada y San Jorge. Avilés elaboró una segunda estimación del dragado, calculando en 376 millones de metros cúbicos de material. Hay que dragar 310 mil metros cúbicos de roca y 65 mil metros cúbicos de limo, asumiendo que la profundidad media del lago es 14 metros y medio y la otra profundidad son 15 metros, de los cuales 2 metros y medio son de limo y tierra y 12 metros son de roca y esos son estimados en base a experiencias de sondeo muy pequeños. Pero el dragado del Cocibolca no solo representa un formidable reto ingenieril. Cuando uno draga, se resupende la materia orgánica que ya se había sedimentado y esto aumenta la demanda bioquímica de oxígeno en el agua. Entonces la biodegradación de esta materia orgánica por microorganismos reduce los niveles de oxígeno y eso puede causar la muerte de peces y otros organismos acuáticos. El científico Pedro Peche Álvarez es experto mundial en temas de remediación de agua y ha sido galardonado con el premio Clark, otorgado por el Instituto Nacional de Investigaciones del Agua en Estados Unidos. Otra preocupación que hay que considerar es que a veces los sedimentos están contaminados por sustancias tóxicas que hay en el lago, ya sean por ejemplo pesticidas, mercurio, otros metales pesados, etc. Y cuando uno draga, resupende estas sustancias tóxicas, las cuales pueden pasar del sedimento al agua y ser reintroducidas a la Academia Alimenticia. Entonces, las personas, el equipo que está haciendo los estudios de impacto ambiental, tienen que considerar eso. La contaminación del lago debido al uso de agroquímicos en las plantaciones aledañas a sus riberas ya está provocando la muerte de peces, pero además existen otros riesgos adicionales. Otra consecuencia negativa de dragar es que aumenta la turbidez, aunque sea temporalmente, pero ese aumento de turbidez impacta la fotosíntesis y por índole impacta la productividad primaria que es esencial para la cadena alimenticia, además de afectar por supuesto la reproducción de peces y otras especies acuáticas. El ecólogo Fabio Huitrago advierte sobre lo delicado del ecosistema del Cocivolca. Cualquier alteración física a la masa de agua, ya sea por la profundidad o sea por el cambio de los patrones de circulación que tiene el lago, así como también cualquier cambio químico en la calidad del agua, tiene una repercusión en todos los organismos que habitan dentro del lago, incluidos los peces, incluidos otro montón de microorganismos que coexisten ahí. Y como digo, esa afectación puede significar disminución de poblaciones, puede significar extinciones de peces o de algunos recursos, puede significar el deterioro de la calidad del ecosistema lacustre al punto de que no sea atractivo turístico. Durante la expedición para medir la profundidad del lago tomamos muestras del lecho marino, pero para determinar qué hay debajo de la densa capa de lodo se requiere de otros estudios. Lo primero que se necesita, ¿qué vas a dragar? Vas a dragar tierra, vas a dragar piedra, vas a dragar esquisto, entonces así tenés que utilizar, esa es la maquinaria que vas a utilizar. Si podés hacer, tragar con una draga de succión, la chupás y la botás. Si podés tragar con una draga de corte, que lo puedas cortar con esa cuestión, esa mariposa que va dando vueltas, después te lo chupa una bomba, con eso utilizar. Si tenés roca, tenés que perforar y hacer explosivos y sacarlo con clamshell, con grúa. Los ingenieros chinos de HKND adelantaron que utilizarán explosivos de forma masiva para abrir la zanja dentro del cocivolca. Muchos de estos explosivos son tóxicos, los residuos que quedan del TNT, del RDX, etc., son bastante tóxicos al sistema nervioso central, algunos de ellos se sospecha que son cancerígenos como el RDX. Además del impacto físico y el choque, causan residuos crónicos asociados con la toxicidad. El cocivolca es considerado el mayor reservorio de agua de Nicaragua y Centroamérica. Según los expertos, un dragado masivo afectaría la calidad del agua que se destina al consumo humano. El hecho de tener un agua que todavía se puede potabilizar por medios convencionales va a desaparecer porque va a cambiar la vida biológica del lago. Y además esos niveles de sedimentación no va a haber planta de tratamiento que en los periodos en que estén haciendo esa zanja o removiendo esos sedimentos, logre poder potabilizar esa agua. La exdirectora de NACAL, Ruxelma Herrera, se refiere a las dos plantas industriales de procesamiento de agua potable que abastecen a Juigalpa y a San Juan del Sur. Lo que pasa es que los paquetes tecnológicos que se usaron en ambos sistemas de agua dependen de los estudios que se han realizado sobre cuál es la calidad en ese momento del lago cocivolca, cuáles son los niveles de turbiedad que se producen en el verano y en el invierno con la entrada de las escorrentías y con el movimiento natural, el oleaje que tiene el lago y con el grado de sedimentación que se tiene en ese momento. Entonces, al cambiar las circunstancias, estos sistemas no van a estar en capacidad de poder filtrar y tratar, digamos, los niveles de turbiedad que las aguas pueden tener al ser intervenidas. La exdirectora de NACAL calcula que al menos hay medio millón de personas en 20 municipios aledaños que se abastecen de diversas maneras del agua del Cocivolca. En este momento depende la ciudad de Huigalpa y la ciudad de San Juan del Sur, una parte de Cárdenas, de manera directa porque los sistemas ya están conectados a tomas que están a 10 metros de profundidad, digamos, en La Virgen y en Puerto Día. Pero el agua del subsuelo que se extrae para todos los sistemas rurales que están en los municipios colindantes es agua del lago que se infiltra. Los impactos son brutales, eso no te quepa la menor duda. Lo que tienes que hacer es minimizarlo y reducirlo. Pero el hecho de que se va a secar el lago, de que no va a haber agua para beber ni va a haber agua para riego, es una falacia. Yo te lo puedo decir yo tranquilamente. Yo creo que sí se podría, pero costaría más, ¿verdad? Porque tendrías que tratar más el agua, procesar más el agua si la quisieras usar para, digamos, irrigar agricultura. Tienes que asegurarse de que no estés transfiriendo contaminantes del lago hacia la comida que está creciendo, ¿verdad? Pero es una pregunta que es algo que se tiene que considerar. No tenemos suficientes datos para hacer esa predicción hoy en día. El gran lago de Nicaragua ha sido siempre considerado por ENACAL como la reserva estratégica para abastecer a Managua, Granada y otros municipios. Hay tanta irresponsabilidad en esta decisión. Están viendo los millones y millones de dólares que las empresas y los aliados del gobierno se van a llevar en esto y están despreciando la solución a un tema vital que es el agua. Pero no solamente por la sobrevivencia, la cantidad de enfermedades hídricas que se contraen, la cantidad de daños a la salud por la carencia de agua de calidad o por la falta de ingesta de agua en cantidades adecuadas, es una cosa que tiene consecuencias severas para la vida de una familia, para la vida de las comunidades, pero también para el gasto de salud del país. Después de navegar durante casi seis horas a lo largo de la ruta canalera, nuestra expedición finaliza en el Tule, en la costa de Río San Juan. La poca profundidad del lago, que mide menos de un metro, hace encallar la lancha y nos obliga a detenernos. El atardecer apaga poco a poco la inmensidad del Cocivolca. Esos son los resultados de la medición de la profundidad del lago en la ruta canalera y la opinión de los expertos nacionales sobre el impacto ambiental irreversible que tendría el dragado masivo del lago. Aclaramos que nosotros también consultamos la opinión del ingeniero Alberto Vega, encargado de la empresa ERM, contratada por HKND para temas ambientales. Pero el ingeniero Vega dijo que no estaba autorizado a pronunciarse sobre este tema.